Hoy vamos a ver las escenas censuradas de King Kong de la película de 1933, de la primera versión y la más famosa. La película se estrenó en 1933 y el código de producción, el código Haze, todavía no estaba plenamente en apogeo. Estaba dictado pero no se aplicaba, es lo que se conoce como el periodo del pre-code. Estas películas que eran mucho más libres, creo que después fueron a partir del año 34, justo un año después de King Kong, hasta el año 65 o 66 más o menos. King Kong se estrenó en esta época y tenía unas escenas que después cuando se quiso reestrenar y ya estaba aplicando, el código ya estaba aplicándose, no se permitieron poner y se obligaron a cortar el negativo original, no querían que perduraran para nunca. Por lo tanto, a partir del año 34, es decir, un año después del estreno, esas escenas no se vieron nunca más. Se vieron nada más en el año 33, en el año de estreno, y después no se volvieron a ver hasta, digamos, los años más o menos finales de los 90, 2000, que es cuando se recuperaron casi por casualidad. Son tres escenas que vamos a ver porque son muy curiosas. La primera escena que vamos a ver es la escena más famosa de la película. Todos la recordamos, es la escena en la que el gorila coge a la chica y la está como acariciando, la coge, la observa. En la primera versión, que el gorila cogía a la chica y la iba, digamos, como desnudando, como si fuera un plátano, iba como quitándole las hojas de la piel del plátano y entonces era como una especie de guiño cómico y la iba desnudando. No la desnudaba, evidentemente, totalmente, pero la iba quitando la ropa. Y lo que era más escandaloso para los censores, cogía esa ropa y la olía, olía la ropa de la chica. En la versión de después, se quitó eso de que fuese desnudando, se permitió que cogiera a la chica, la miraba, la acariciaba, pero se eliminó el que fuese desnudándola. Otra cosa que hacía el gorila, que tampoco le gustó a los censores, es que después de coger esa ropa, él olía la ropa de la chica. Eso tampoco, también se eliminó. Y se eliminó otro momento muy pequeño en el cual, una vez que la chica estaba, digamos, desvestida, por decirlo de alguna manera, el gorila la tocaba y se olía los dedos. Eso pareció el colmo del erotismo y no se permitió. En la versión de después, la versión que se recuperó a finales de los años 90, que es la que se estrenó en el año 33, ocurría todo esto que digo. Vamos a ver primero la versión que nosotros vimos durante, es decir, la versión que se estrenó en televisión en los años 80, en los años 90, incluso la versión de DVD, contenía esta escena censurada. Vamos a ver primero la censurada y luego veremos la no censurada. ¡Gracias! Bueno, esta era la versión censurada, la versión que nosotros vimos, como insisto, en los años 80 y 90 en televisión, la que incluso salió en DVD en España. Si os habéis dado cuenta, el vestido de la chica, de repente, pasa de ser largo a ser corto, porque han cortado la escena en la cual la desnuda, con lo cual, de repente, por arte de magia, aparece más corto el vestido. Ahora vamos a ver la escena no censurada, la escena real, la que se estrenó en 1933, la que se da por perdida, y la que sí podemos ver ahora en la versión de Blu-ray. Observad lo que os digo, cómo va desnudando la chica y cómo el gorila huele la ropa, cosa que en la anterior no existía. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a las otras dos escenas censuradas. Estas son más cortitas. Se eliminaron radicalmente del film original. No es como la otra que se adaptó, sino que estas se cortaron. Son dos momentos cumbres de cuando Lincoln entra en el poblado de los nativos, de los negros. Y se eliminaron no por un contenido sexual como anterior, sino por un contenido de excesiva violencia. Hoy en día nos parecen, vamos, en absoluto se nos parecen violentas, pero en esa época se consideraron el colmo de la violencia. Las vamos a ver juntas y en una podemos ver cómo King Kong se mete un nativo en la boca y lo mastica. Es muy graciosa además la escena porque con la maqueta del gorillas es muy gracioso verlo. Y la otra es cómo con su pie aplasta a otro nativo del campamento. Esto se consideró muy desagradable y muy violento y también fue eliminado de la segunda versión. Y la otra es cómo con su pieza. King Kong se estrenó en esta época y tenía unas escenas que después cuando se quiso reestrenar y ya estaba aplicando, el código ya estaba aplicándose, no se permitieron poner y se obligaron a cortar el negativo original. No querían que perduraran para nunca. Por lo tanto, a partir del año 34, es decir, un año después del estreno, esas escenas no se vieron nunca más. Se vieron nada más en el año 33, en el año de estreno, y después no se volvieron a ver hasta, digamos, los años, hasta los años más o menos finales de los 90, 2000, que es cuando se recuperaron casi por casualidad. Son tres escenas que vamos a ver porque son muy curiosas. La primera escena que vamos a ver es la escena más famosa de la película. Todos la recordamos, es la escena en la que el gorila coge a la chica y la está como acariciando, la coge, la observa. En la primera versión, que el gorila cogía a la chica y la iba, digamos, como desnudando, como si fuera un plátano, iba como quitándole las hojas, la piel del plátano, y entonces era como una especie de guiño cómico y la iba desnudando. No la desnudaba, evidentemente, totalmente, pero la iba quitando la ropa. Y lo que era más escandaloso para los censores, cogía esa ropa y la olía, olía la ropa de la chica. En la versión de después, se quitó eso de que fuese desnudando, se permitió que cogiera a la chica, la miraba, la acariciaba, pero se eliminó el que fuese desnudándola. Otra cosa que hacía el gorila, que tampoco le gustó a los censores, es que después de coger esa ropa, él olía la ropa de la chica. Eso tampoco, también se eliminó. Y se eliminó otro momento muy pequeño en el cual, una vez que la chica estaba, digamos, desvestida, por decirlo de alguna manera, el gorila la tocaba y se olía los dedos. Eso pareció el colmo del erotismo y no se permitió. En la versión de después, la versión que se recuperó a finales de los años 90, que es la que se estrenó en el año 33, ocurría todo esto que digo. Vamos a ver primero la versión que nosotros vimos durante, es decir, la versión que se estrenó en televisión en los años 80, en los años 90, incluso la versión de DVD, contenía esta escena censurada. Vamos a ver primero la censurada y luego veremos la no censurada. ¡Gracias! Bueno, esta era la versión censurada. La versión que nosotros vimos, como existo, en los años 80, en 90 en televisión, la que incluso salió en DVD en España. Si os habéis dado cuenta, en Apogeo, estaba dictado pero no se aplicaba. Es lo que se conoce como el periodo del pre-code. Estas son películas que eran mucho más libres que lo que después fueron a partir del año 34, justo un año después de King Kong, hasta el año 65, 66 más o menos. King Kong se estrenó en esta época y tenía unas escenas que después, cuando se quiso reestrenar y ya estaba aplicando, el código ya estaba aplicándose, no se permitieron poner y se obligaron a cortar el negativo original. No querían que perduraran para nunca. Por lo tanto, a partir del año 34, es decir, un año después del estreno, esas escenas no se vieron nunca más. Se vieron nada más en el año 33, en el año de estreno, y después no se volvieron a ver hasta, digamos, los años más o menos finales de los 90, 2000, que es cuando se recuperaron casi por casualidad. Son tres escenas que vamos a ver porque son muy curiosas. La primera escena que vamos a ver es la escena más famosa de la película. Todos la recordamos, es la escena en la que el gorila coge a la chica y la está como acariciando, la coge, la observa. En la primera versión, que el gorila cogía a la chica y la iba, digamos, como desnudando, como si fuera un plátano, iba como quitándole las hojas de la piel del plátano y entonces era como una especie de guiño cómico y la iba desnudando. No la desnudaba, evidentemente, totalmente, pero la iba quitando la ropa. Y lo que era más escandaloso para los censores, cogía esa ropa y la olía. Olía la ropa de la chica. En la versión de después, se quitó eso de que fuese desnudando, se permitió que cogiera a la chica, la miraba, la acariciaba, pero se eliminó el que fuese desnudándola. Otra cosa que hacía el gorila, que tampoco le gustó a los censores, es que después de coger esa ropa, él olía la ropa de la chica. Eso también se eliminó. Y se eliminó otro momento muy pequeño en el cual, una vez que la chica estaba, digamos, desvestida, por decirlo de alguna manera, el gorila la tocaba y se olía los dedos. Eso pareció el colmo del erotismo y no se permitió. En la versión de después, la versión que se recuperó a finales de los años 90, que es la que se estrenó en el año 33, ocurría todo esto que digo. Vamos a ver primero la versión que nosotros vimos durante, es decir, la versión que se estrenó en televisión en los años 80, en los años 90, incluso la versión de DVD, contenía esta escena censurada. Vamos a ver primero la censurada y luego veremos la no censurada. No, 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 no. No, 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 no.